Música Pues mira, esta actividad nació de una iniciativa popular a través de las redes sociales tenemos un grupo de Alcoriza en el que estamos metidos casi todo el pueblo y allí surge la idea de hacer batidas de limpieza entonces nosotros desde la Concejalía de Deportes le dimos formato a la actividad para exponerlo y concienciarlo un poquito a la gente del problema que teníamos ya no de nivel del casco urbano sino del entorno natural para limpiar el pueblo Movilizar, promover, dinamizar la actividad física en el pueblo además estás colaborando con algo social como es la limpieza de la localidad y su entorno y encima se implicamos a los niños y niñas Mejor que mejor Vamos a ir hasta las calderuelas y recogiendo basura En general tenemos caminos, muchos caminos por aquí y la mayoría están bastante sucios entonces creo que es algo necesario El sábado pasó con la orientación hubo casi 150 pues ya presagiábamos que hoy podía haber bastante gente pues hemos llegado prácticamente está el centenar de personas mayores y niños buscando por ahí, moviéndose por el pueblo entonces pues encantados esperar realmente pues viendo la animación que hay por las faltas de actividad y las ganas de la gente de hacer cosas pues bueno, está supera las expectativas pero sí que esperábamos gente Desde la Concejalía de Deportes cuando vimos la iniciativa popular de limpiar el pueblo quisimos darle un poquito de formato e investigando nos dimos cuenta de que había una corriente que venía del norte de Europa denominada PROIN que consistía en hacer ejercicio físico a la vez que se cuidaba el medio ambiente Pues haber valores que hay que saber cuidar el entorno que esté limpio que tenemos que tirar las cosas a las papeleras y que hay que reciclar Pues vamos a irnos al principio por los polígonos por abajo que nos han dicho que no había hidrado nadie y como lo conocemos bien y sabemos que hay bastante residuo pues empezaremos por ahí luego según veamos En realidad en cualquier zona en la que nos movamos siempre encontramos un montón de basura Nosotros por ejemplo personalmente somos de los que siempre llevamos una bolsita y vamos recogiendo que no es nuevo esto que hacemos hoy pero vamos, es muy necesario Pues esperamos que con esta actividad la gente se conciencie lleve siempre su bolsita encima unos guantes no cuesta nada recoger todo lo que encontráis que entre todos conseguiremos que nuestro entorno esté limpio y saludable